qué tal banda qué gusto saludarles nuevamente aquí en bro de dos el día de hoy les presentamos a javier mariscal si ustedes se preguntan quién es javier mariscal seguramente haceron cuenta en el título de este vídeo y vamos a echarle un ojo a esta publicación de tachen en la que vamos a conocer más de la obra del creador de kobe la mascota más genial y comienzo platicando les cómo es que adquirí este libro revista de javier mariscal como ya bien les dije publicado por la editorial alemana tachen y prácticamente es un libro de segunda mano que me encontré en alguna librería de aquí de la ciudad de méxico por un no sé yo creo que me ha de haber costado no sé menos de 200 pesos estoy seguro no me estoy yendo alto yo creo que estaban unos 80 pesos este libro como bien se los platiqué desde inicio javier mariscal es el creador de kobe posiblemente la mascota más querida en la historia de los juegos olímpicos y que hasta la fecha nos sigue causando ternura nos sigue causando emoción aunque toda la banda le tienen buen aprecio a kobe y sin duda sin duda uno de los dibujos más entrañables de la generación sin embargo javier mariscal cuando llega a ser kobe ya tenía también algún camino recorrido en españa él es natal de valencia tío y nace en febrero de 1950 bajo el signo zodiacal acuario que no sé bien qué distingue a los acuarios si ustedes son más conocedores de los signos zodiacales escriban aquí en los comentarios no por los acuarios son bien sangrones o no son son bien buenos para hacer mascotas olímpicas aquí hay un está la introducción escrita por guy julier y está en inglés español también está por acá en alemán y en francés ahí por si son o sea que serán que sería tetra bilingües pero bueno javier mariscal inicia su carrera en los años setentas en españa particularmente en barcelona aunque él nace en valencia al poco tiempo decide mudarse a barcelona y en barcelona es donde realmente realiza toda su obra él empieza estudiando filosofía si los datos no me fallan por ahí del internet y bueno se va a estudiar artes a barcelona pero rápidamente dice en él mejor me salgo de la escuela y me dedico a generar obra en este caso está el sidecar este gran póster de 1976 por acá también hay una gran ilustración que se llama nos vemos esta noche nenas el muy relacionado al cómic underground en españa si bien el cómic underground tiene su auge en eeuu en san francisco nueva york ahí a través de robert crom también estaba spain rodríguez toda esta banda artes pigelman en españa pues javier mariscal le toca iniciar esta esta aventura del cómic underground junto con más gente evidentemente y lo podemos ver aquí no un tbeo que se llama cómo estás de 1975 el tbeo es el término común que se encuentra en españa cerca de los cómics o por lo que menos como estas viñetas este de acá se llama living de 1977 lo que podemos ver en él es pues un trazo muy naíf no un trazo muy ingenuo en el cual como él lo ha dicho en múltiples entrevistas pues él juega a seguir siendo niño a través del dibujo no es como como que es uno de sus filosofías acerca de la creatividad es eso no siempre divertirse siempre que le genere satisfacción al creador con el tiempo bueno también se empieza a involucrar en interiorismo aquí vemos el gran hotel de 1977 desconozco si todavía siga la existencia de este hotel acá hay un póster también muy suave la verdad es que yo debo confesarles que javier mariscal es una de mis referencias creativas constantes no junto con otros artistas sin embargo javier mariscal consulto consulto este este libro esta publicación constantemente ya que me identifico mucho con la con el tema multidisciplinario que él mismo presume no es porque también hace escultura acabamos uno que se llama amigos telepáticos de este lado está el señor del caballito ambos son de 1978 y el 77 en este año estaba argentina ganando su primer mundial de fútbol de local ahí en argentina con mario kempes de la gran estrella aquí ya les espoileo un poco lo que sigue pósters muy yo lo relaciono como a carpetas de papelería no como que en la primaria si me hubiera imaginado comprar una carpeta con este arte que se llama café exprés del 78 al igual que una vieira por aquí vemos fiesta de la letra un festival no dado que él también se involucra en diseño gráfico y publicidad es constantemente contratado para realizar obra y realizar publicidad muy turística es lo que he visto en sobre es como obra muy como con fines turísticos para la ciudad de este lado está duplex como un flyer como una publicación de duplex que es un bar que él abre en 1980 en su natal valencia junto con un amigo y que nos presenta aquí una de sus piezas más populares más icónicas de javier mariscal que es el taburete duplex un taburete que de entrada ya lo hubieran rechazado en cualquier escuela de diseño en méxico porque pues porque habría de roto de de doblar porque habría de de rolar tubo si puedo hacerlo recto y me ahorro dinero y siempre el ahorro de dinero también que yo no entiendo por qué en las universidades en particular industrial y yo que estoy diciendo industrial en el cual en la universidad de guadalajara siempre una limitante cuando pues de estudiante lo que se trata es más bien trabajar la creatividad y los requerimientos pues ya llegarán o las limitaciones ya llegarán en su momento este es el bar este es el interior del bar lo que pueden ver aquí es pues muy almodóvar no muy muy como de esta españa muy de lucy pepi bom y las chicas del montón no como que lo relaciono por ahí si te imaginas a mecano grabando un vídeo y estamos hablando de 1980 es cuando el duplex bar se inaugura hablando de almodóvar el buen javier mariscal diseñó y estuvo a cargo del diseño gráfico y del cartel de los amantes pasajeros esta película de 2013 del gran pedro almodóvar no sale no va a salir en este libro porque este libro por el año de edición que si no mal recuerdo debe ser como de los ha estado en los 90s acá miren del 92 pues evidentemente hasta ahí llega la obra sin embargo sigue mariscal sigue activo lo pueden seguir en sus redes sociales en instagram y también en su canal de youtube aquí podemos ver carteles que hacen los 80s no de berlín imagino que visitó berlín y le inspiró esto más carteles de publicidad de eventos para restaurantes él también tiene una un libro en el que colaboró con muchísimas ilustraciones que se llama 1080 recetas de cocina de un en el cual él aporta las ilustraciones no no es de este esto es algo más reciente pero podemos ver aquí que también se desarrolla en la cocina yo podría decir que cuando yo empecé en mi obra a involucrar mucha cocina en parte fue porque lo bien en obra de mariscal aquí nos encontramos aparte del taburete duplex nos encontramos con otras las piezas que popularizó muchísimo a javier mariscal en 1986 año en el que yo nací en el que un maradona hacia un gol con la mano y también hacia el gol más bello de los mundiales él salta muchísimo la fama con este cartel de barcelona es muy bonito es bastante peculiar yo creo que en españa la gente también relaciona mucho mariscal con este tipo de piezas y también se involucra en diseño industrial aquí hay un este le llaman carrito degustador cuando estuve en trabajando como industrial haciendo peopea este tipo de elementos se le conoce a carrito degustador con los que tienen fines comerciales en este caso se ve como que es para casa o un restaurante se llama hilton posiblemente era para un hotel mariscal también se relaciona con el interno y se relacionó particularmente con un hotel en bilbao en frente del guggenheim y formó parte de todo este auge de la ciudad cuando se decide construir ahí el guggenheim y cambia por completo bilbao hasta marcelo bielsa llega a dirigir al aleti gran gran época del atletic de bilbao dentro de lo multifacético que puede ser el javier mariscal en el 82 hace este tipo de pinturas es una barra y de banda poniéndose bien briagos acá se me encanta porque se llama tres chicas de tokyo de 1983 se ve que este ha de ser pues no sé me imagino que hasta hasta mezclaba herramientas se ve como que era muy caótico sin embargo con una con una constancia en sus en sus trazos y en sus proporciones aquí nos presenta los garriris de 1987 que es un cómic que es de lo primero que empieza a desarrollar él el como cómic underground y que prácticamente se trata de tres perros que tienen aventuras cotidianas no aventuras cotidianas y también esto lo populariza hasta pueden encontrar un libro recopilatorio del de la obra de los garriris sé que hay uno que se llama julián y me encantó que se llama un perro julián saludos a los julianes qué más tenemos por acá muy bonito obviamente hay una hay un hay una mezcla entre entre crazy cat de harryman y evidentemente mickey mouse de wall disney no es como como si encontrara una fusión ahí entre ellos y también se entiende porque es las influencias de mariscal no quisiera algún día preguntárselo seguramente tendría una buena charla al respecto al día de hoy él detiene 72 años y siempre dice que en el 2050 tendrá 100 años ojalá lo llegue el buen javier mariscal xavi para los amigos abecedero barcelona de 1989 presenta esto y esto es un gran ejercicio ustedes están comenzando en la ilustración es un gran ejercicio dibujar letras no hacer como que se lea una letra a través de dibujos es un gran ejercicio que les va a generar muchas ideas que por ahora ni siquiera se les ocurren pero con el requerimiento de que lo que dibuja sea una letra se te van a empezar a ocurrir cosas muy interesantes de este lado podemos ver algo de 1991 que se llama abecedario kobe caps que para este año ya sabíamos que kobe era la mascota de los juegos olímpicos de barcelona 92 algo que se dio en el se decidió en 1989 por acá está una pieza que en lo particular me gusta mucho de mariscal que es este esta calle está en truque de vías de tránsito que me imagino estaba en un azoteo en un edificio y pudo dibujar esto está de acá se llama cuisine america en cocina americana yo lo que veo en esta pieza es como que pudo haber no sé bien dónde termina y dónde inicia lo cual no afecta para nada su calidad pero lo que sí veo es que el el caótico mariscal se ve que en algunas algunas líneas negras están encimadas toda como por brochazos de color y al final bueno queda una pieza muy muy a su estilo acá nos encontramos con león esta escultura y con julián uno de los garriris un perro garriris de 1986 también le entró los mosaicos también le entró al textil este parece ser un tapete que sea más sensible una silla inspirada en los garriris incluso se llama garriris que podemos ver claramente la referencia a mickey mouse que los garriris viene siendo como esta mezcla entre entre crazy cat de harry man y mickey mouse de no no es crazy cat si es crazy cat me estaba confiando con fritz de cat pero esa es de chrome e igual disney no el mickey mouse de walt disney es como esa su influencia y por eso entiende pues alguien nacido en los 50 para los 60 tenía 10 años y por las influencias es evidente que eran las ya mencionadas este parece ser como una escultura que es un centro de mesas y te imaginas aquí unos mangos y una papaya una sandía y encima jarrita florero olé que parece ser otro florero usted parece ser un tío loco un tío loco gambrinos vuelve a meterle tanto de interiorismo como de onda decorativa a este restaurante con una abstracción muy sabrosa de una langosta me gusta me gusta mucho este este elemento ahí encima de del restaurante no sé si sigue abierto no sé si tras llega con vida si hay alguien que esté que ande de por allá pues díganos si todavía existe estambul del 87 pájaro del 88 letras del 87 este parece ser un tapete los gatos grandes muchos peces aquí me encanta esta obra porque pues uno como náutico siempre lo que tiene un ambiente acuático pues te va a llamar la atención y aquí como que brille tanto este con este naranja del pescado se me hace gran detalle y llegamos pues a su obra más representativa no kobe de 1989 aquí ya se sabía que él ganó el concurso y qué pasa que genera la mascota más genial como se conoce todavía a kobe hoy en día y la más rentable porque sin duda quién no tuvo de estos monitos de la refresquera de kobe cuántos french poodle no mordieron esos monitos que teníamos de de chiquillos y sigue siendo muy entrañable no sigue siendo una imagen que genera ternura que genera yo podría decir como una cierta felicidad efímera e instantánea en todos los los que ven a kobe aquí están los pictogramas de la olimpiada yo los usé de referencia para el diseño de cartuchito olímpico entre éste y los pictogramas de tokyo 2020 es como genere creativamente la realización gráfica de esa exitosa playera en la bro de shop y de una vez aprovecho para decirles que también hay versión paralímpica así que pueden irse y darse un quemon ahí en la en la bro de shop a ver si si se prenden de este lado bueno está tanto el básquetbox gimnasia esgrima hockey que no era sobre pasto miren trae patinas parece que ser sobre duela o sobre pista tenis de mesa que no lo mismo que ping pong judo tiro atletismo tiro con arco béisbol que no va a estar en parís 24 balón mano voleibol en esta alterofilia fútbol que en esa olimpiada se lleva la medalla de oro españa en una selección comandada por kiko narváez y el buen pep guardiola ahí nomás está el tenis el badminton el hockey sobre pasto natación canotaje y ciclismo de este otro lado está petra que petra no es para que también ahí se da en cuenta de quién es ella fue la mascota de los paralímpicos de barcelona 92 y forma parte de la tropa kobe que después llegaría a televisión a través de la serie animada kobe la mascota más genial que muchos también la reconocerán y la tendrán muy presente tenemos por acá más muebles decoración sillas abstractas del buen mariscal no es que me encanten pero bueno se ve se ven muy de la época no si se ve muy ochentero entre como que se ve como que entre ochentas y noventas como en esa transición una silla que se llama viscuter que es una silla con unas ruedas pequeñas y la moto ángel nieto que parece ser también una una silla desde que oye pues arrímate una silla y ya agarras este y pues te unes a la cena silla el hauer escultura africana tocador de secretaria estilo carlos pasos y este es algo que me encanta porque se llama lámpara este verano taza te vas a enamorar con nevera hawaiana así lo veo en mi casa y es lo único que me falta para por fin hacer de mi departamento un verdadero espacio tropical son las plantitas por ahí una sillita ya estás en hawai desde tu casa no quién se va a negar a ello aquí podemos ver onda cero radio que también él hizo la identidad gráfica de esta estación de radio en españa en 1990 más pósters de eventos en este caso es un festival de teatro de madrid el buen mariscal le ha metido mano incluso a colaboraciones con 3m en japón también con sanrio hizo cosas con kit y también le ha metido mano a camper esta marca de ropa y calzado en españa aquí son como portadas de publicaciones ha hecho portadas para el new yorker en este caso podemos ver gráfica en relacionado de cova de kobe troop que de la copa la copa la copa la la tropa de kobe en este que muchos también ubicarán ahí la la serie animada de kobe la mascota más genial que también pues bueno eran aventuras muy básicas como de kobe y sus amigos alrededor del mundo entonces dependiendo el escenario pues era como se desarrollaba la historia algo similar a donde está walli no que sean arabia y hacían como el clichés de la región o vamos a al pacífico en este caso parece como una isla del pacífico una isla como buscar retrata a los personajes como aborígenes muy básicas y en la época no había tanta corrección política que más ejercicios de letras ilustradas también y más interiorismo estos son como bares insisto puede te imaginas ahí grabando a mecano sin problema alguno torres de ávila de 1990 también le mete como instalaciones en exteriores este se ve muy bien aquí hay una luna falsa más mosaicos herrería de los años 90s bolsos aquí se ve claramente la influencia de gaudí algo también muy icónico de barcelona y caso no aquí este podemos ver como también entre como inspiración y a la ver reinterpretación de la obra de picasso con claramente objetivos turísticos o o relacionables fácilmente a la ciudad somos tres para cenar aquí también esto esta pieza está muy bonita cocodrilo con los ojos encendidos al anochecer florero y bueno más obras más pinturas aquí dice mi novia en 1992 un bonito retrato de su novia del buen javier mariscal chavi para los amigos más pósters más eventos ser tan internacional de bandas de música en 1992 él funda su estudio en 1980 y bueno a través del estudio trabajan en diversas áreas diseño gráfico ilustración arquitectura interiorismo gitan es como la el cuenta que la primera vez que estuvo en parís una cajetilla de cigarros gitanes fue la que le le inspiró mucho el azul de la cajetilla dice que más que la torre eiffel podemos ver aquí también más pósters para eventos también se le se le relaciona con más mascotas al buen al buen mariscal no más con kobe y pues ahí se hizo su buena fama y hasta el momento insisto pueden seguirlo en sus redes sociales y ver lo que hace actualmente el buen javier mariscal estamos llegando a la final de esta publicación aunque todavía vemos más de su biografía no por años la verdad es que yo les recomendaría que se adentren más en la historia del buen mariscal porque se van a llevar muy buenas muy buenas sorpresas con él también hay un libro de sketches de mariscal creo que está publicado por faidon y pueden adquirirlo ya a través de amazon y bueno banda por haber es todo de mi parte pues agradecerle su atención y que sigan atentos a los contenidos aquí de bro de 2 no olviden suscribirse al canal si todavía no lo hacen compartanlo ahí con sus amigos digan mira estos cuates pues ahí suben cosas bien random próximamente les prometo más contenido acerca de artistas ilustradores creadores un montón de cosas un montón de de buen contenido que puede salir de mi librero los quiero mucho les mando besos abrazos y por supuesto fanalab un montón de cosas bien y y y y y y y y